Y viendo mujeres muy, muy valiosas, muy trabajadoras, muy esforzadas, y eso hay que celebrarlo. Nuestro pueblo es un pueblo de vivas. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duela, para que crezca bien fuerte. En el miedo que acompaña, y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede, uno y otro más, mujer valiente. Lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar, y no te sientas sola. Contigo estamos. Todas las luces del mundo iluminan tu mirada, y toda herida la llena con el amor más profundo. Pero sí, la noche es larga. Y si sientes que estás perdida, recuerda mi melodía, que te quiere y acompaña, mujer de las mil batallas. Delegado a nuestras mujeres esforzadas. Gracias. Traigo la pibu a la chicharra y también quiero estar presente en esta noche especial. Nuestro chico del Pinchay hizo un retrato a carboncillo de Doña María. Doña María, miren qué hermosa está. Siempre, siempre, esta mucha mujer. Aplausos, por favor. Es una noche irrepetible. Quizás no nos vamos a estar juntos. Qué hermosa noche. Qué sorpresa, Doña María. Gracias a la vida. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Nos ha dado este premio. Gracias. 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 En el 2010 dio sus primeros pasos, resultando lector, señorita Carnavalini. Luego, a estudiar en la Escuela de Modelaje de la Vierta. Cabe destacar que nuestra María ha modelado en la India, Italia, Nueva York y nuestro país, trabajando para las grandes compañías de la industria de la boda. María merece el título de la Vierta. María merece el título de Viva del Paraíso. Nos sentimos muy orgullosos de ti, María. Que ese aplauso llegue allá donde tú estás, querida María. Y nuestro artista de Viva del Paraíso. Y nuestro artista de Pinchari, Fraero de la Vigua, también hizo un retrato a Tarrosillo. Su madre recibe su medalla, María Tremolo Luperón. Y en el liceo Andoche del Futuro hizo su bachillerato. Fue invitada a participar en un concurso de modelaje impulsado por Leandro García de élite model en el 2009, donde quedó entre las quince finalistas. Comenzó su preparación en la Escuela de Parkinson Internacional y John Casablanca, lo que la llevó a la práctica en el desfile de moda de oxígeno móvil en República Dominicana. A los diecisiete años ingresa a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde inició sus estudios de diseño de moda ya en mi país. Quiero dar las gracias y dedicarle este premio a todas y cada una de las personas que han creído y han confiado en mí. Aquellas personas que he tocado sus puertas y siempre me han abierto, porque creen en el trabajo que hacen. No tengo presupuesto gubernamental, pero tengo la voluntad de tantos buenos corazones que me hacen posible llegar hasta donde he podido llegar. Y por eso yo le doy todos los días las gracias a Dios por permitirme ese privilegio y ese dolor. Pero este premio quiero dedicárselo a mi madre. Mami, aquí te quiero dedicar este premio, porque de la mano nos enseñaste el don de servir a tus pies y pies. A ti que rompiste el paradigma, hombre-mujer, y fuiste la primera mujer regidora, la primera mujer que impulsionó en la política en nuestro municipio. Por eso a ti hoy quiero dedicarte este premio. A mi padre. Papi era un hombre español, un hombre que el que lo conoció, el que lo sabe, que era un hombre sin hambre. Un hombre que todo el tiempo a la casa, lo primero que él le decía era que si quiere tu miedo. Porque él pensaba que todo el mundo tenía hambre. Y no sé por qué, pero ese era Pablo Alonso. Y a todos y cada uno de mis hermanos que tienen el don de servir, porque nacimos con ese don. Vivimos desde el vientre de mi madre con el don de servicio. Siempre hemos trabajado y hemos elaborado y luchado por lo que hemos hecho en vivo. Gracias, Morayma. Gracias, mi pueblo de San Juan. Gracias, mi provincia. Que día a día que voy me abren las puertas y me apoyan. No tengo palabras para agradecer a Dios y a todos y a cada uno de ustedes. Gracias. Y saben que pueden contar conmigo en todo el mundo. Muchas gracias. En este paraíso encantado, una de las prendas preciosas que siempre traigo conmigo y es hablar, servir, perdonar, orar y reír siempre. y quiero agradecerle al Señor este momento de compartir con todos ustedes en este pueblo, pueblito, que para mí es el pueblo más grande por su belleza y por su mente. y como aquí hay personas que pueden llegar a donde no llegan los que no tienen voces, quiero decirle que Río San Juan, para que sea bello completo, solamente necesita un canal de empuje para que crezca junto con su gente. muchas gracias. ¡Vamos! 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 Entrega Isabel Bonilla por favor o de Isabel a Isabel Isabel Silberio aplausos por favor dice Cagari para muchos sin lugar a dudas la mujer que ha llegado más alto nivel en toda la zona brillante desde siempre y me consta, hermana cursó sus estudios primarios en la Gregorio de Perón y el segundo del bachillerato en el Liceo Antocha del Futuro se graduó de doctora en Derecho un lado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha hecho varias especialidades ciencias políticas resolución alternativa de conflicto dentro y fuera del país en 1994 fue diputada por la provincia Santiago desde el 1998 al 2010 diputada por la provincia María Trina Sánchez estando en la Cámara de Diputados por 16 años con el liderazgo de su partido desde el 2011 es electa jueza del Tribunal Constitucional nos ha representado en Argentina Guatemala Colombia Perú España Italia y Ferencia más que sobradas razones para ser una viva del paraíso vale él ha de ser de otra manera una condición que comparto con la mayoría de los que están aquí y a la gente que quiera que estoy y yo lo que ande me golpea a ganar yo soy de Dios acuá y miro para atrás de otra vez bueno yo quiero testimoniar aquí mi orgullo de compartir este homenaje con las que me han antecedido mujeres que nos hacen sentir muy orgullosas doña Marita nuestra primera alcaldesa que fue que abrió el trillo de la política para las mujeres en San Juan y yo quiero testimoniar aquí con mucha humildad como la gana y la hija de Nani y la neta de Sira de la gallera vieja para decir que yo quiero decirles a todos que yo me siento muy marcada por mujeres mi vida está marcada por mujeres por aquellas divas del pasado como fue mi madre una mujer muy humilde que lavó mucho planchó mucho trabajó en casas de familia para estar en la gran familia y en mi infancia yo estoy muy marcada por mujeres de un estirpe realmente histórico doña Ludovina Bonilla mi profe de quinto curso de primaria que viene de la capital no me quisieron inscribir porque no había cupo y ella me dijo ven traete una silla de tu casa pero tú no vas a perder el año y me dejó entrar a quinto curso antes que ella doña Josefina Soma Villa estando yo en cuarto curso de primaria me dijo que yo quería ser cuando fuera grande y yo le dije que quería ser como ella ser una señora que tenía un salón grande y daba clases en la escuela y ella me dijo no, tú tienes que prometerme que tú vas a salir de aquí de Dios San Juan vas a ir a la universidad y te vas a hacer profesional porque tú eres una chica inteligente pero imagínense tu cabeza de una chica de barrio pobre nunca pensé que podía ir a la universidad pero ella sembró en mí ese pensamiento y yo recuerdo para todos aquellos que a veces piensan que no tienen nada que dar a veces una palabra de aliento un decir ya ángel tú puedes constituye un agente de cambio para la vida de todo aquel que necesita esa palmadita para atreverse a seguir luego me tocó también seguir de la mano de mujeres en la capital como Francisca Caraballo una mujer de aquí también de Dios San Juan que me encontró un colegio de la capital y muchas veces metía en mi bolsillo de uniforme dos pesos para que yo me fuera y así yo puedo decir que muchas mujeres han sido el empuje que he tenido en una vida que a veces se mira de fuera y dicen pero qué suerte ha tenido la gana la suerte sola se acompaña si hay mucho esfuerzo mucho trabajo mucho sacrificio y muchas ganas de seguir y suerte y suerte he cantado las aguas de vista desamor las aguas con montañas y flores para que suerte tenga 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 para que suerte tenga tenga vaco es aquí donde me duele un lago y eso puede pasar hasta el mundo donde todo el amor lo profundo y por vivir es mi casa con todo es aquí donde está la armonía donde hay negras arenas y bancas donde encuentras la sonrisa blanca y también es la morir la decir mi pueblo y fue encantado río santuario de vista desamor la exorna en montañas y flores para la visión que nos tendrá para no Paraíso y el norte encabado Paraíso Y el norte encabado ¡Gracias!